El insólito caso de un joven encarcelado durante tres años por asaltar dos restaurantes de comida rápida en Río Grande, mientras estaba en Estados Unidos. Este caso será la excepción o la norma en nuestro sistema judicial. Entra en su tercera semana el juicio contra Aurea Vásquez. Su destino está en manos de 12 personas, pero basta una para librarla de prisión. Jay Fonseca y un grupo de expertos acudan al tribunal para analizar a los miembros del jurado. ¿Qué está pasando en Rincón? No hay fondos para terminar de construir un hotel municipal y se desvía dinero para celebrar fiestas patronales. Mientras Rincón está perdiendo su mayor atractivo y el motor de su economía llueve en las quejas contra el alcalde. ¿En qué se está gastando el dinero del municipio? Esta noche te lo decimos. Esto y más lo pasamos por los Rayos X. Buenas noches. Hablemos de Luis Torres Serrano. Ese nombre a usted quizás no le dice mucho. Quizás nada. Pero sí el hecho de que este joven estuvo preso tres años, tres años, por un delito de que no cometió. Su caso, honestamente, rayen lo insólito. No porque haya sido acusado sin haber cometido los robos que se le imputaron, sino por las circunstancias que rodearon la teoría de la fiscalía. Escuchen esto. ¿Puede una persona trabajar 10 horas en el estado de West Virginia, tomar un avión a Puerto Rico, llegar a Isla Verde, guiar hasta Río Grande, robar 420 dólares en un fast food y regresar a Estados Unidos a West Virginia otra vez para trabajar el día después? Eso es lo que era la teoría de la fiscalía. Bueno, algo así. Conozcamos la historia. Estas fueron las primeras palabras de Luis Torres Serrano tras haber sido excarcelado el pasado 11 de septiembre. El joven vivía en West Virginia y fue extraditado a Puerto Rico en el 2014. Desde entonces estuvo en detención preventiva y enfrentando juicios por crímenes que ahora la fiscalía entiende no cometió. Bueno, yo soy de Orocovi. Yo decidí irme para Estados Unidos en el 2008. Me decidí irme para Estados Unidos porque ya que no tenía estudio ni nada. Pues decidí irme para allá para hacer mi vida. ¿Y en qué año regresas a Puerto Rico? No, yo nunca, desde que yo fui para Estados Unidos yo nunca regresé para Puerto Rico. El 24 de septiembre de 2013 uno o varios asaltantes robaban en los restaurantes Burger King y Kentucky Fried Chicken localizados en el centro comercial de Junque Park en Río Grande. Un año más tarde se enterara que la fiscalía en la isla lo acusó de estar aquel día asaltando dos restaurantes de donde aparentemente se llevó 421 dólares. Le digo, mira, te están acusando de un robo con uso ilegal de armas en Río Grande. Y le pregunto, ¿verdad? Dime que, cuéntame qué pasó, ¿qué tú sabes de esto? Y ahí pues él me indica, mira, yo no sé nada, yo no estaba aquí en Puerto Rico. Además, el sujeto que identificaban como el asaltante en las fotos utilizadas para la rueda de identificación no era Luis Torres, pero eso no era todo. No hay notas de los agentes de la policía, no hay video de cámaras de seguridad de ninguno de los establecimientos comerciales que fueron alegadamente asaltados por Luis. No hay huellas dactilares, a pesar de que los testigos dijeron que se levantaron huellas. Ante la pobre evidencia presentada por la fiscalía que incriminaba a Luis Torres como autor de los robos, sus abogados levantaron ante el tribunal la defensa de Cuartada. La defensa de Cuartada no es otra cosa que es lo que una persona usa para defenderse de una acusación de ese tipo, diciéndonos en tal fecha, a tal hora, yo no estaba en ese sitio. Pero en respuesta, Luis, quien solo cuenta con un séptimo grado de escolaridad, fue sometido a un interrogatorio sobre su conocimiento del estado de West Virginia. Y de momento, el fiscal en su turno de contrainterrogatorio le pregunta quién es el gobernador o quién era el gobernador del estado de West Virginia. ¿Cuál es el nombre de la universidad del estado de West Virginia? ¿Cuáles son los lagos del estado de West Virginia? Y lo único que le pudo contestar fue, yo fui a West Virginia a trabajar. Yo no sé lo que usted me está preguntando. En algún momento sabemos que Fiscalía te ofrece un acuerdo para que te declares culpable y ellos te iban a dar 18 años. ¿Por qué tú no lo aceptaste? Bueno, yo no lo acepté porque yo iba a coger esos 18 años, porque yo no voy a coger 18 años de algo que yo no cometí. Te estaban acusando de varios cargos. Sabemos que de unos saliste no culpable, pero de otros te declararon culpable. ¿Qué tú sentiste en ese momento? Destrozado. Me sentí destrozado porque pensé que me encontraban culpable de algo que yo no hice. Pero lo único que fue, ahí en la sala me eché a llorar. Fue en ese momento que ocurrió lo que tanto Luis como sus abogados describen como una obra de Dios. Fue Dios. No hay otra forma de yo decirlo, con la mayor humildad del mundo. En un momento dado, yo buscando en los tres expedientes encuentro este número de teléfono de esta compañía. Encontré algo. Encontré a alguien que dice que conoce a Luis. Esta persona es un puertorriqueño radicado en Estados Unidos y fue quien reclutó a Luis Torres, a la compañía para la cual trabajaba en West Virginia. Y el día de los hechos, este muchacho trabajó 10 horas. Y una de las cosas que el fiscal quería saber, o que él le explicara, es si Luis hubiera podido trabajar 10 horas, coger un vuelo a Puerto Rico, cometer los robos, volverse a montar en un avión e ir a trabajar al otro día. Pero eso no fue todo. Más adelante, los abogados logran dar con la dama quien había identificado como posible autor de los robos, a Luis Serrano, y no Luis Torres Serrano, como acusaba la fiscalía. Inmediatamente que vio a Luis, dijo, ese muchacho yo nunca lo he visto en mi vida. ¿Cuándo tú te enteras de que te van a archivar los casos? Eso fue el lunes. Fue el lunes, el lunes que fui para la tribuna y me dijeron, mira, ya te van a archivar los casos y te vas a oír. Y me puse, me dio una emoción bien contento y, de verdad, cuando le di las gracias y cuando regresé a la cárcel, que le di a los muchachos que me iban a ir, todo el mundo me puso contento. Y, tal, fue una cosa, de verdad. ¿Qué estaba pasando por tu cabeza en ese momento? De abrazar y ver a mi hija y abrazarle y decirle que la amo y que la quiero un montón. Y volver a donde estaba trabajando, a seguir mi vida donde estaba trabajando. Las lágrimas que tienes en tus ojos, ¿por qué tú decidiste estatuarte esas lágrimas? No es fácil, pero lo que yo pasé, por eso yo me hice esas lágrimas, porque el sufrimiento que pasé en la calle y por mi familia, que era de bajos recursos, por eso yo me hice esas lágrimas en la cara. Bueno, nosotros, Alexandra Costa Cabán, vamos a hablar sobre la regla que se utilizó en este caso para, básicamente, el sobreseguimiento del asunto, de la acusación. Me gustaría que nos comentaras cómo es que se llega, finalmente, a liberar a este joven. Sí, buenas noches, ya y amigos televidentes. En efecto, esta regla es la 247A de procedimiento criminal. ¿Qué significa eso? Que, a solicitud de fiscalía, con permiso del tribunal, se archivan los cargos, se dejan sin efecto las acusaciones. ¿Qué quiere decir esto, Marroya Bichuela? Aunque te haya chupado tres años adentro. Lamentablemente. ¿Qué quiere decir esto? Que admite fiscalía que esta persona no fue quien cometió los hechos. Ok. Fiscalía, nosotros le pedimos unas reacciones, que realmente le pedimos una entrevista y no nos dieron una entrevista, pero sí nos dieron unas expresiones y queremos leérselas y se las tengo que leer así, porque ese fue nuestro compromiso. El Departamento de Justicia evalúa, detallada y seriamente, cualquier caso en el que se alegue que hubo alguna irregularidad. En el caso que nos ocupa, hubo una convicción de un jurado que determinó, mediante un veredicto de culpabilidad, que más haya dudas razonables, Luis Torres Serrano era culpable. Juicio en el que el propio Torres Serrano se sentó a declarar. Se cumplió con el debido proceso de ley y la defensa de Torres Serrano tuvo la oportunidad de desarrollar su teoría de defensa por más de dos años sin producir la evidencia de cuartada. Vamos al próximo. Como regla general, el imputado de delito no está obligado a anunciar a sus testigos o a anunciar pruebas. Por excepción, la regla 74 del procedimiento criminal establece que la defensa estará obligada a anunciar testigos y descubrir su prueba cuando pretende presentar la defensa de cuartada. El peso de la prueba en una defensa de cuartada lo tiene el acusado. Cuartada es cuando la persona dice que estaba en otro sitio de los hechos. Con posterioridad a ese veredicto válido del jurado, cinco meses después, el convicto, como es su derecho, sometió una solicitud de nuevo juicio apoyada en la existencia de evidencia de cuartada. Cuartada, de nuevo, que él no estaba allí, que él estaba en otro sitio. No debe olvidarse que en el quehacer de la búsqueda de la verdad y la justicia, los fiscales trabajan y analizan la prueba disponible, producto de la investigación que realiza la policía. No hay un ápice de evidencia en este momento, como se alega, que el Ministerio Público de alguna manera intencional y con conocimientos apartara de los principios de justicia que rigen este honroso ministerio en el procesamiento criminal de Torres Serrano. Muchas gracias, licenciada Costa Cabán. Ok, vamos a hablar de esto, porque, que Dios me perdone, ¿verdad? Yo tengo que decirles que a mí me parece que la reacción del Departamento de Justicia es una reacción de, ah, eso, pues, yo no tenía prueba de que él estaba trabajando allá. Licenciado Félix Vélez Alejandro, director ejecutivo de la Sociedad para la Asistencia Legal. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. El problema es que nosotros ya, este no es el primer caso. Nosotros llegamos con el caso de una mujer de Humacao, lo mismo. Ahora, el caso de, obviamente, de Aguada, lo mismo. En este caso, este joven, si no es porque aparece alguien que demuestre que, en efecto, estaba trabajando en West Virginia, el día que ocurrieron los hechos, pues, o sea, estuviera preso todavía. Entonces, ¿cuán común es esto? Bueno, definitivamente es más común de lo que debería ser. En, 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 la verdad, en Puerto Rico no se lleva un registro de cuántas exoneraciones, pero la cantidad de exoneraciones que se dan en Puerto Rico, sobre todo por identificaciones erróneas, es alarmante. De hecho, en Estados Unidos se lleva un registro, desde el 89 para acá, van alrededor de dos mil doscientas y pico de exoneraciones. O sea, que en Estados Unidos sí, sí hay un registro. En Puerto Rico no tenemos un registro. No tenemos un registro. Claro, en el de Estados Unidos hay casos de Puerto Rico, algunos que han llevado el proyecto de inocencia a casos de DNA, pero son muy pocos. La inmensa mayoría de los casos en Puerto Rico, por exoneraciones erróneas, no se contabilizan, pero son más de lo que debería ser realmente. Y cuando un fiscal hace algo como esto, ¿lo sacan de la profesión, lo disciplinan o lo ascienden de puesto? Bueno, realmente, si un fiscal incumple con su deber ético, pues hay unos procedimientos, ¿verdad? Porque eso es lo que se llama prosecutorial misconduct, si hay una conducta indebida del fiscal. En este caso, pues obviamente aquí lo que la información que se tiene es que la investigación comenzó de manera errónea por parte de la policía, porque había unos indicios de que algo andaba mal, porque a esta persona lo arrestan fuera de Puerto Rico, lo traen aquí. Lo que pasa es... Pero perdóneme, perdóneme, licenciado. Si yo voy a arrestar a alguien en Estados Unidos, yo tengo que tener alguna evidencia que vincula a esta persona. Y aquí no había huellas dactilares. Aquí no... O sea, ¿cuál es la evidencia? Una identificación de una foto que la persona que luego se encuentra por parte de la defensa dice, pero es que este no es el de la foto. Sí. Lo que pasa es que en Puerto Rico, como tenemos una nueva moda, que en Puerto Rico muchos de los casos que van a lo que llaman la regla 6 se someten en ausencia y le llevan al juez, pues mire, contra esta persona hay un caso. Lo someten en ausencia y lo dejan ahí. Tiran una orden de arresto y cuando aparece la persona, da la casualidad que esta persona está en Estados Unidos por los problemas que a veces... Y hay una identificación a base de unos ficheros que hay en la policía. Por eso yo le digo a todas las personas que hay veces que hay personas que los acusan de un delito de una apropiación simple, el caso se le cae, lo exoneran, pero lo ficharon. La gente deja la huella en el cuartel, dejan los fichajes en el cuartel, no piden que lo devuelvan. Yo siempre le digo a los clientes que salen en zona de grau, pide tu fichaje, porque el que tiene, la persona que ha salido en zona de grau un delito y deja su fichaje allí, un día puede estar en California, en New Jersey, cualquier estado, en West Virginia en este caso, y lo terminan acusando. Contra, pero es que perdóneme, la persona clave aquí, licenciado, era una persona que participó y que estaba participando, o sea, estaba en el robo, y le dicen, pues es que ese no es. O sea, ¿cómo es que la fiscalía no sentó a esa persona desde un principio? Lo que pasa es que... Y la defensa, porque yo pienso que eso, para mí, eso es prueba es culpatoria, ¿cómo es que la fiscalía dice nosotros? Porque yo le voy a la Secretaría de Justicia a decir que no, que ellos no hicieron nada mal. Bueno, lo que pasa es que aparentemente, pues, la prueba apareció, la prueba fehaciente apareció después, pero ya habían unos indicios, de hecho, habían varios jueces que habían suprimido la identificación de esos casos porque encontraron que era viciosa, que tenía vicio, que no era válida. De hecho, en el caso que es convicto, habían suprimido la evidencia. Y el caso lo llevan con la identificación de sábado. Pero en este caso estamos hablando de que fueron a arrestarlo y los traditaron por robarse 421 dólares. 421 dólares. Eso costó el pasaje a West Virginia nada más, de cuando ir a arrestarlo y extraditarlo a Puerto Rico, cuesta como tres veces eso. ¿Cuánto más o menos se costó en este caso? Porque estamos hablando de tres años de cárcel, son 45 mil pesos por año, más o menos. Ahí ya hay como 130 mil más todo el proceso. O sea, estamos hablando de cuánto dinero por 421 pesos que se robó. Bueno, lo que costó procesar ese caso, bueno, definitivamente cuesta mucho dinero al Departamento de Justicia, le cuesta a la sociedad para asistencia legal, porque nosotros... Llegamos un estimado. Es un caso como este. Es bien difícil escatimar, pero son miles de dólares. ¿Está hablando de 300 mil dólares? Sí, vamos a contabilizar horas, hombre, de la Fiscalía, de la Policía, de la defensa, traerlo a Puerto Rico. Mantenerlo en la cárcel, darle tres comidas diarias. Definitivamente. Y lo lamentable es que en Estados Unidos ya se contabilizan sobre 20 mil años cumplidos por personas que son convictos de manera errónea. Y Puerto Rico no es la excepción. Yo creo que debe haber más voluntad a la hora de investigar los casos y no dejar que... Tenemos un sospechoso, pero ya se acabó. Sí, lo dejan que porque tiene 20 tatuajes, ya es culpable. Tiene tatuajes, tiene dos lágrimas aquí. Yo creo que debe profundizarse más la investigación. Y obviamente aquí pues los fiscales al momento que llegó la prueba, pues archivaron el caso, pero la... Pero también tiene que haber una consecuencia para los fiscales, licenciado, porque también aquí es... ¡Ay, mala mía! Y en los fiscales no pasa nada, camarada. No, definitivamente. Y a veces la misma policía se ve que hacen investigaciones negligentes. Los casos... Sí, porque aquí había presión para meter preso a la gente de los robots de los fast food de Río Grande. Todo el mundo lo sabe. Gracias, licenciado. Cómo no. Y esto seguirá pasando desgraciadamente. Luego de la pausa hablamos del juicio contra Aura Vázquez Rijos. Aurea, sepa que un solo miembro del jurado, uno solo podría salvarle la prisión. Y hay dudas razonables, hay un montón de contradicciones. Hablaremos de eso. Un grupo de expertos, de hecho, me acompañó en la sala del tribunal, para analizar el jurado. El jurado. Vamos a hablar del jurado. De esos que están allí. Del caso de la llamada viuda negra. Y otro que enfrentará un juicio federal es el senador Abel Nazario. El exalcalde de Yausco pretende que la gente le pague la defensa y está pidiendo que cooperen con su defensa. ¿Usted va a cooperar? Váyate en el mundopr.com. Y dígame si le donaría dinero a usted a Abel Nazario. ¿Usted le donaría para ayudarlo a pagar sus abogados? Sí. Ha trabajado por el pueblo y es inocente. No. Él lo manda a violar la ley. No. Creo que es inocente, pero no es para darle chavo. Los resultados se los voy a enviar por mensaje de texto esta noche al propio senador Abel Nazario. El caso del llamado viuda negra o el asesinato de Ada Mangan por su presunta, o más bien por su ex esposa, que se alega que fue ella. Obviamente hay que verlo en el tribunal. Melisa Correa lleva años cubriendo este caso. Melisa, quiero que me cuentes lo que ha pasado en el caso porque mucha gente como que se ha desconectado y me gustaría entrar en los detalles de que han dicho más o menos algunos testimonios claves. Porque ya van veintipico de testigos, ¿no? Veintiún testigos. Veintiún testigos. ¿Y cuál es lo más importante, Melisa, de lo que ha pasado? Pues mira, está reflejado en esta gráfica que se preparó. Edwin Prado fue el primer testigo. Totalmente chocante para todos los que estábamos en la sala. Él declaró que Aurea le había preguntado si él conocía a alguien que pudiera matar a su esposo, si conocía a un gatillero. ¿Y está el licenciado Edwin Prado? Edwin Prado, que fue el que hizo las capitulaciones patrimoniales. Hay que decir que las capitulaciones no se pueden hacer mortis causa, pero eso no viene al caso. Que ahí hubo un, probablemente esto es mal práctico, pero eso no viene al caso ahora. Ok, Roberto Cacho, ¿qué es importante él? Roberto Cacho, nunca le, Aurea nunca le cayó bien a él y entendía que no era la mujer como para casarse. Y ella, poco a poco, lo que a él le preocupaba era que ella se estaba metiendo en el negocio porque Adam estaba dándole dinero del negocio, que era de capital de Cacho, para su negocio de Pinsker. Y él temía que si le pasaba algo a ella o se divorciaban o lo que fuera, ella tuviera que recibir algún dinero. Entonces, yo entendí en un momento como que la defensa trató de vincular como que pudo haber sido Roberto Cacho quien cometió el asesinato, quien mandó a Alex el Loco, porque él y Alex el Loco tenían una relación. Alex el Loco es el que confesó que la mató. La defensa en un momento dado trató de dar a entender eso. Y presumimos que eventualmente volverán quizás en ese punto. Exacto. Ok, ¿qué otros testimonios te parecen importantes? Porque son 21 ya. Bueno, el de la psicóloga Alexandra Ramos, porque ella declaró que en las sesiones de terapia matrimonial, ella le había dicho, no te vas a librar tan fácil de mí. Y era como que ella no quería divorciarse de él y que le estaba haciendo la vida imposible. Hubo un amante de ella que aparentemente, o sea, antes de casarse, ella estuvo en una relación con una persona también que era el dueño de Pinkies. Sí, Alexis García Moliné, que fue amante de Aurea Vázquez. Y él fue la segunda persona que declara en este juicio que, supuestamente, Aurea le preguntó que si conocía a un gatillero. Ok, entonces brinquemos ahora a los amigos de Alex el Loco, que es la persona que, presuntamente, Derek Osterman, lo acompaña a verificar si este hombre había muerto, si Adam había muerto. Sí, de los dos amigos, Derek Osterman Kim fue el que declaró que él recogió a Alex Pavón Colón la noche de los hechos, él lo llama, que lo recogiera en un área del viejo San Juan y que lo llevara por las diferentes calles para cerciorarse si, en efecto, Adam había muerto, porque él lo había agredido, pero no se cercioró. Wilma Ríos dice, como testigo, que ella escucha los gritos de Adam, pero no de ella, no de la mujer. Exactamente. Ella es una vecina que estaba en un segundo piso y estaba escuchando y buscó su cámara para tratar de ver el rostro del agresor, pero no pudo. Y, en efecto, sí, que estaba escuchando los gritos de un hombre y no nunca de una mujer. Melissa, acompáñame porque me interesa ahora entrar a los otros testimonios y hablar un poco del jurado, que precisamente hablaremos de este caso un poco más, pero para aquellos que no saben del caso, esta joven y este hombre se casaron rápidamente en Las Vegas, rápidamente había problemas en el matrimonio y, presuntamente, ya podría recibir un dinero si lo mataban, si él moría. Y, entonces, pues, ocurre que a él lo acuchillan. Alex, el loco, admite que lo mató, lo acuchilla y le da con un ladrillo y él muere. También le dio con el ladrillo a Aurea y dice él que él pensó que lo había matado, pero Aurea, pues, obviamente no murió. Con nosotros el licenciado Osvaldo Carlos, que fue fiscal federal, como ustedes saben, y Vanessa Marzán, que, como saben, es coach certificada en comunicación no verbal y microexpresiones faciales. Gracias por estar con nosotros a ambos. Gracias a ustedes. El testimonio de Alex el loco de hoy y de ayer entró en unas contradicciones. O sea, parecía como que la fiscalía estaba dando un slam dunk. O sea, aquí parecía que la fiscalía tenía el caso amarradísimo. Y, de repente, Alex Pavón, el asesino, empieza a decir cosas que, honestamente, por eso le dicen quizás a Alex el loco, ¿no? Porque como que ella estuvo con Don Omar. Bueno, 25 cosas. O sea, contradicciones muy fuertes de que ella estaba conectada con el Bajo Mundo, que ella tenía una red de prostitución, que ella bregaba con drogas, que él, el que vendía drogas allí, y que él tenía acceso a armas de fuego, pero, etcétera. ¿Hay algo en particular que crees que debemos resaltar que no se ha resaltado del todo? Bueno, me llamó la atención que, entre las contradicciones de él en sala, él dijo que los tres acusados habían estado en el restaurante El Hamburger discutiendo sobre el asesinato, del plan del asesinato. Y, sin embargo, en su testimonio ante el gran jurado no mencionó a Marcia, sino que mencionó a un hermano, otro hermano de Aurea, Charbelo. Que no está acusado ahora mismo. Que está acusado en otro pliego, pero su juicio va a ser una vez finalice este. Aparte. Muchas gracias. Ok. Licenciado, ¿cómo yo sé qué está pensando el jurado? ¿Cómo yo selecciono un jurado? Usted que ha estado ahí en el Tribunal Federal, ella nos va a hablar de qué está diciendo este jurado, sin decir, obviamente, pero usted que está allí, ¿cómo yo selecciono un jurado? Pues mira, la selección del jurado en casos federales es mucho más difícil que la selección del jurado en casos locales. ¿Por qué? Porque en un caso local, un caso aquí en Puerto Rico, en el Tribunal Superior de Estado de San Juan, yo como abogado hago directamente preguntas a los jurados y escucho esas contestaciones y veo el diminuo, o sea, como las expresiones corporales de esa persona. En lo federal tú no tienes esa oportunidad. En lo federal son los jueces los que hacen preguntas al jurado directamente y tu función como abogado es proponer esas preguntas. El juez determina cuál de esas preguntas él va a aceptar hacerle a los miembros del jurado y es el juez el que se las hace directamente. ¿Cómo usted se da cuenta cuando usted está haciendo las preguntas? Si ese jurado está prestando atención, tiene la mente ya hecha, etcétera. Pues mira, en el proceso de selección del jurado, tú tienes una idea ya de, primero, si tú vas a presentar pruebas. Si vas a presentar pruebas, es como tú decir que tú tienes un negocio y tú estás buscando quiénes son los clientes potenciales para ese negocio. Ese es el tipo de teoría que tiene que un abogado establecer cuando va a seleccionar jurado. ¿Qué persona estaría en mejor posición de comprar mi teoría? Voy a pasar pruebas, voy a aceptar a mi cliente. Si voy a aceptar a mi cliente, ¿qué jurado estaría más receptivo a lo que esa persona va a testificar? En este caso, posiblemente no se siente ahora ya a testificar porque estaría vulnerable a muchísimas preguntas que tienen que ver, por ejemplo, con su salida de Puerto Rico, por qué se escapó. O sea, preguntas que un fiscal no podría hacerle a ella, sino porque ella se sienta testificada. Claro, ella va a decir que no me escapé porque fue que encontraron culpable a Jonathan y yo pues me fui a seguir mi vida en Italia. Lo que usted ha visto, usted fue allí con nosotros, vio a este jurado. El jurado está atento, el jurado tiene la mente hecha desde su perspectiva como persona que analiza el lenguaje corporal. Bueno, primero gracias por la invitación. Sabemos que el juez hace una instrucción a los miembros del jurado que hagan la menor cantidad de comunicación no verbal posible, pero nosotros como especialistas siempre vamos a determinar algo. Bien, los primeros dos testigos fueron más procesales, fueron de estipular si algo había sido correcto o no. Por lo que vimos un jurado abierto, manos abiertas, piernas abiertas, muy receptivos, es lo que he visto, todos muy receptivos y que todavía no se han formulado, ¿verdad? Nosotros fuimos y más o menos a través de las instrucciones suyas, básicamente ese es el jurado y ese fue el boceto que se hizo, gracias a Waldemar Rosada por el boceto. Lo que podemos esperar en ese momento son manos abiertas y pies abiertos, eso significa que estamos receptivos, no hay barreras. Sin embargo, cuando llega el tercer testigo de la mañana, que es el señor Derek Oysterman, vemos como cuatro de esos jurados cambian la posición totalmente. Para que yo sepa, la gente que no sabe, Oysterman es quien habla de que ayudó a llevar al loco, al asesino, a dar la vuelta para verificar que en efecto había muerto y montó en el carro de él y se puso a dar vueltas por viejos ojos para ver si Adam había fallecido. Exacto, en el caso del jurado, el jurado está aquí, aquí están los acusados y aquí está el testigo. Usualmente vamos a ver los jurados así o así. En este caso, cuando empieza a hablar el señor Oysterman, vemos cuatro personas del jurado que cambian de postura. Eso significa que su primer orden, que es el pecho, usualmente pensamos que la cara es el primer orden de atención. Falso. El primer orden es el pecho y el segundo son los pies. Así que vemos a cuatro jurados que automáticamente cambian su primer orden de atención ante el jurado. Eso me deja saber que esos primeros dos testigos pasan, ¿verdad?, como más desapercibidos, sin embargo, hay una especial atención en este testigo. Ok, desgraciadamente se nos acaba el tiempo, pero licenciado, ¿cómo usted lo ve? O sea, ¿hacia dónde se imprime la balanza? ¿La fiscalía ha logrado aprobar su caso desde usted ha visto? ¿La defensa ha hecho un buen trabajo? Dentro de lo que puedas decirme. Pues mira, yo esperaría una convicción, porque aunque sí, el loco pues ha incurrido en una serie de contradicciones, el cúmulo de evidencia es tal que es muy difícil que ese jurado no lo encuentre culpable. Hay que ver que en lo federal, distinto a lo local, para tú tener una convicción, necesita unanimidad. En lo local con ocho a cuatro ya tienes un veredicto. Jai, tengo que decirte que hay un miembro del jurado que está mucho más apasionado que los demás, lo vimos todo el tiempo con una posición total, apuntando terceros órdenes todo el tiempo, ese puede tomar ser protagonista en este caso. Ok, o sea que puede ser, según lo que viste, que puede ser que sea disidente de lo que piense el resto. O todo lo contrario, si hay algún tipo de consobresía, él va a decir apasionadamente que el caso. Esa persona que están viendo ahí, de verdad todo el tiempo está anotando cosas. Sí, esto es el miembro, sí. Melissa, ¿algo que se nos ha quedado? Bueno, básicamente se ha cubierto bastante. Muchas gracias, Melissa. Cómo no, a la hora. Por si acaso, de nuevo, en el vocero mañana, Melissa Correa, siganla leyendo, está resumiéndolo todo, diciendo las cosas espeluznante. En el Facebook de nosotros, en el informe de Vanessa, de que ella vio del jurado, cómo ella lo interpreta en este lenguaje, ¿verdad? Obviamente no verbal, o lenguaje corporal. Pues vayan a nuestro Facebook, en Jai Surayo X. Gracias, licenciado Osvaldo Carlos. Gracias por siempre estar disponible para nosotros. Te debo una. ¿Qué está pasando en Rincón? El municipio se metió a construir un hotel. ¿Lo terminó? ¿Qué usted cree? Su finanza, gente, está en Algaret, en Rincón, Dios mío. Su principal atractivo turístico desapareciendo. Algo no huele bien en Rincón, pero ahora ve a telemundopr.com y dime, si tú le donarías dinero a ver Nazario, porque perdido necesita para pagar sus abogados. En el caso federal, ¿usted le daría chavito? Sí, ha trabajado por el pueblo. No, ¿quién lo manda? No, creo que es inocente, pero tampoco es que lo va a dar mi chavo. Vayan a telemundopr.com y díganme su impresión y yo se la enviaré al senador Abel Nazario esta misma noche a su celular. Bueno, es un hogar. Mire, de siempre se le ha llamado el pueblo de los bellos atardeceres, pero de un tiempo para acá en Rincón hay más sombras que luces. Entre la construcción de un hotel municipal, el mal manejo de las finanzas, la desaparición de sus playas Rincón parece estar apagándose. No estoy exagerando, vean esto. Rincón es un paraíso turístico que está en jaque, mientras el dinero del municipio se gasta en proyectos que levantan más cuestionamientos que respaldo. El alcalde Carlos López Bonilla, quien lleva casi 17 años en la silla municipal, enfrenta numerosas denuncias acerca de su gestión. La administración municipal de Rincón está desarrollando o proponiendo hacer proyectos millonarios en Rincón, donde verdaderamente no resuelven las necesidades de la gente. Está pensando en hacer proyectos millonarios, que en realidad no hay forma de cómo poder mantenerlos. El municipio de Rincón ya ha sido objeto de múltiples señalamientos de pobre administración en distintas auditorías de la oficina del Contralor. En la más reciente, publicada en mayo de este año, se detallan 14 hallazgos. Trabajos de construcción que se empezaron sin firmar un contrato, construcciones sin los permisos correspondientes y deficiencias en donativos a entidades sin fines de lucro, entre otros. Pero tal parece que las prioridades del alcalde no se han visto alteradas por las recomendaciones de la Contralora. El pasado mes de agosto, López Bonilla quiso celebrar las fiestas patronales de su pueblo por todo lo alto. Cuando se quedó corto de dinero, firmó una orden ejecutiva para transferir 15 mil dólares del fondo de recogido de basura para cubrir los gastos del festejo. Yo tengo la confianza del pueblo porque yo he trabajado, yo no he venido aquí a perder mi tiempo. Yo he estado 14 años aquí haciendo una transformación de este pueblo y vamos a seguir haciendo una gran transformación de este pueblo. Nosotros vamos a hacer unos proyectos sin precedentes durante este cuatrenio. Algunos de estos grandes proyectos que ha prometido el alcalde durante años han generado malestar entre residentes y comerciantes por diversas razones. Aquí en este terreno que está atrás de nosotros se propone un parque de piscinas de ola, alegadamente según el alcalde, para que los turistas vengan al rincón a aprender a hacer fiel. Y si tú le preguntas a cualquier persona que practique el deporte de surfing, si en ese tipo de piscinas se puede aprender a hacer fiel, y es completamente falso. Hay un desconocimiento de la administración municipal en la planificación y en la conceptualización de este tipo de proyectos. A pesar de la proximidad y del enorme fracaso de otros parques acuáticos municipales, el alcalde del Paraíso del Surfing insiste en construir un complejo de piscinas frente a la Plaza de la Amistad. La primera fase del proyecto podría comenzar en los primeros meses del 2019. Inicialmente se hablaba de 2.2 millones de dólares, el alcalde en expresiones públicas ha hablado de 3 millones de dólares, pero también conocemos, que es histórico el dato, que cuando en rincón se estiman unas cantidades para los proyectos, nunca son reales. Eso fue precisamente lo que ocurrió con la construcción de un hotel en el casco urbano. El municipio de Rincón había presupuestado 1.100.000 dólares para la primera fase de construcción de este hotel boutique. Ya llevan gastado 1.3 millones y así se encuentra el proyecto. Al igual que se han justificado otros ejecutivos municipales, el alcalde de Rincón sostiene que la construcción fue detenida por el dinero que le retuvo el Banco Gubernamental de Fomento. Supuestamente el municipio busca fuentes de financiamiento y propuestas de entes privados para poder terminar el proyecto. Tenemos aquí la gallera que era para remodelarla. Si te das cuenta, no se pudo remodelar. La demolieron. ¿Qué sucede? Pues no van a dar los permisos para hacer la nueva, porque simplemente no da el espacio. Ese dinero, ¿dónde fue a parar? ¿Qué pasó? Eso no se sabe. El municipio también lleva años en una batalla legal en los tribunales para expropiar a una familia con el fin de construir una marina municipal. Enviaron una carta en el 2006 de que querían la marina. No es hasta el 2011 cuando empiezan a iniciar el proceso de expropiación. Y en ningún momento se le ha acercado a la familia a hacerle una oferta. En ningún momento. Sencillamente quiere sacar a esta gente de aquí, que ese es el único sustento. Y esa casita que usted ve humilde es la única casa de ellos. Tras conversar con decenas de rincoeños, la queja generalizada en el pueblo es que no se están atendiendo los verdaderos problemas que los afectan. Muchos están alarmados por la desaparición de sus playas a causa de la erosión costera y por el terrible impacto que esto tiene en la economía local. Denuncia la alegada falta de acción por parte del gobierno municipal. Más allá de cuestiones políticas, científicos enfatizan la necesidad de unir esfuerzos y de hacer una inversión significativa en la restauración costera. El rincón es el lugar donde se ha dado las recetas o las condiciones peores para causar una erosión severa y daño en la infraestructura costera, incluyendo residencias y facilidades de hoteles que afectan grandemente al pueblo. La gente está desesperada en el pueblo y se entiende. O sea, personas que tienen casas frente a la playa están tomando medidas de emergencia, que están tirando piedras, haciendo muros. Vemos como las propiedades verticales que tenemos en rincón, cerca de 30 condominios, prácticamente ya la gente no está viniendo a sus apartamentos porque ya no tenemos playa. Se está afectando ese tipo de personas que vienen a consumir el rincón, que nos afecta. Definitivamente la economía va en picada y no estamos haciendo nada para mejorarlo. Acudimos a la oficina del alcalde para cuestionarle acerca de estos asuntos, pero luego de que empleados nos informaran que estaba disponible, nunca apareció. ¿Cómo desapareció el alcalde? Por acto de magia. A ver, ya con esos añizares, cuando regresemos. Bueno, los chavos que eran para recoger la basura terminaron en patronales. Vale, vean esos añizares. No vamos a hablar del hotel porque ya de verdad que lo del hotel es infame. O sea, un hotel costaba una... Bueno, cuéntanos. Sí, pero llegamos allí a la casa de alcaldía, todo el mundo nos dijo que el alcalde estaba disponible, que estaba allí, allí estaba su carro, subimos, esperamos en la recepción de su oficina, nos dijeron que iba a estar disponible, pero de repente nos dijeron, no, aquí no está. Bueno, hay que decirle la verdad, Valeria. Hay una puerta trasera y él se fue por la puerta trasera. Tú estabas al frente, esperándolo, tal y como te dijeron. Nosotros estábamos esperando ahí. Así que, pero bueno, estamos, verdad, vamos a seguir pendientes a entrevistarlo para que tenga la oportunidad de responder a estos señalamientos. El hotel, a mitad. Y se gastó todos los chavos ya y está a mitad. Las piscinas, en... De otro parque acuático. Otro parque acuático más. No, ni que son ni que deserfear. Gente, son tantos y tantos pendientes de nuestro Facebook para que se le lleven al alcalde a ver si él responde para la semana que viene. Muchas gracias. Vale, un abrazo, Cañizares. Te quedan dos minutos para ir a nuestra encuesta en telemundopr.com sobre Abel Nazario. Regresamos. 2732 personas participaron en nuestra encuesta y 15% dijo que sí, que le va a dar chavitos a Abel Nazario. Buenas noches, lo próximo Telenoticias.